Hola, soy Jaime Moreira, soy becario de la DECID de Gestión Cultural en Budapest, Hungría. Actualmente estoy trabajando en la Consejería Cultural de la Embajada de España en Brasilia. Soy becaria de la DECID de Gestión Cultural 2013-2015 y estoy desarrollando la DECID en la Embajada de España en Filipinas. La DECID de Gestión Cultural me ha permitido poner en práctica todos mis conocimientos y experiencias previas en torno a la cultura y la gestión cultural en un entorno laboral único y muy favorable. Mis funciones son las de asesoramiento a proyectos culturales, tanto de españoles que quieren trabajar en Corea como de coreanos que les gustaría implicarse en alguna actividad que tenga que ver con la cultura española. Recibir esta beca para mí ha sido una experiencia que me ha cambiado totalmente la vida, sin exagerar. Por un lado, tuve la suerte de conocer el funcionamiento de una embajada, de una consejería cultural, que fue maravilloso. Y por otro lado, al mismo tiempo, pude aprender e impregnarme de la realidad de un país como es Bolivia, con una diversidad cultural espectacular. Por lo tanto, fue una experiencia maravillosa y que recomiendo a todo el mundo. Soy Beccaria Maica Eci en la Academia de España en Roma por la Especialidad de Escultura. El proyecto que voy a llevar a cabo se llama Blind Wiki y consiste en organizar una red social para personas ciegas aquí en la ciudad de Roma. Me aporta un sitio estupendo, una ciudad maravillosa y la tranquilidad de poder dedicarme durante nueve meses a mi trabajo, sin más preocupaciones. Mi trabajo se titula Iconofobia. Se trata de coger elementos de la iconografía religiosa clásica y adaptarlo a un registro más contemporáneo. La posibilidad de tener esta beca no solo es el privilegio de tener contacto con la ciudad tan directamente, sino la convivencia en la Academia con el resto de becarios y la cohesión que se establece entre las diversas disciplinas que conviven en esta Academia. Para los italianos, esta bolsa de estudio es realmente una ocasión única y casi irrepetible porque no nos vienen ofertas grandes ocasiones como esta bolsa. Mi proyecto de investigación forma parte de un recorrido mucho más amplio que vengo desarrollando entre España, Estados Unidos y Japón desde hace unos años con el fin de desarrollar una tesis doctoral. Esta beca me aporta muchos beneficios. Por una parte, el tiempo y el espacio necesarios para poder concentrarme en este proyecto. Por otra, la dotación económica, que por primera vez va a financiar todos los proyectos. En mi caso, financiar un largometraje de ficción con mis propios recursos sería prácticamente imposible. Soy Cambrón Omerli, de Azerbaiyán, becario en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en la Cátedra de Violín, con el profesor Zahar Bron. Para mí es muchísimo porque si no tuviera esta beca no pudiera estudiar en esta escuela tan prestigiosa. Estas becas de AECID para extranjeros pertenecientes a países en los que hay academias de ASALE tiene la trascendencia que todos les reconocemos en la casa, en la Real Academia Española. Desde hace diez años soy diputado en el Congreso, diputado y ahora portavoz de Economía, que puede haber sido también durante ocho años portavoz de Asuntos Europeos. Todo ello si la beca y si lo que estudié y aprendí sería imposible. Gracias por ver el video.